Muy buenas, soy TheCeropG, hoy estamos en Little Nightmares, ha salido un nuevo DLC hace poco, ahora un par de días, muy baratito tíos, 3,99 en Steam Y bueno, pues yo subí el juego completo, ¿no? con los anteriores DLCs y no quería dejar, pese a que sé que poca gente va a ver el vídeo, a los que vieron los vídeos anteriores sin el final del juego, ¿no? Bueno, parece ser que este es el último DLC, nos quedamos, si no recuerdo mal, encima de un ascensor que es esto de aquí, así que vamos a empezar, por aquí creo que se puede subir Vale, ahí hay una polea, imagino que hay que saltar aquí, vale, vamos a hacer un poco de balanceo, espero que se esté escuchando bien Porque estoy grabando directamente con el OBS, ya sabéis que ahora tengo menos tiempo, así que bueno, a ver qué hay por aquí Vamos a encender linterna, hay un duendecillo por ahí arriba, un par por aquí Estoy jugando con el mando, ¿eh? de Xbox, vale, me puedo meter por aquí Ok, libros al suelo, muchos libros, ¿no? por aquí Vale, ¿qué hay en esta habitación? una puerta hacia la derecha y puerta hacia la izquierda A ver qué hay por aquí Una puerta enorme Cuadros de la geisha, ahí hay un libro con la cara de la geisha, ¿no? Bueno, media cara de la geisha Por aquí no parece haber nada Vamos a continuar hacia la derecha a ver qué sale por allí Un poco torpestas, ¿eh? Para ver un montón de cuadros de la geisha Por aquí hay un pasillo, ¿no? que va hacia el fondo y Una puerta que obviamente no llegamos, está demasiado alta esa maneta Está empezando a sonar música, ¿eh? Cada vez más cerca Una mesa y una silla Otra puerta aquí a la izquierda, ¿no? parece Parece, sí Ojo con la música, ¿eh? Se pone Ojo al pulso, ¿eh? No jodas Puedo pasar por aquí detrás Es la geisha, ¿eh? Una llave ahí, ¿la veis? Una llave enorme Vale, parece que agachado No se da cuenta Tiene un montón de muñecos Y la musiquita sale de Bueno, pues esa especie de De figura que da vueltas, ¿no? Parece una caja de música de estas Y parece que si vamos agachados No se da cuenta de que estamos por aquí Ahí se queda Vale, ¿qué hay por aquí? Vamos a ver Volvemos a encender y Vale Una estancia bastante grande Allá arriba hay como algo raro, ¿no? ¿Qué era eso? Vamos a ir viendo qué hay por aquí A ver Ojo Qué susto me ha dado el duendecillo Se va hacia la derecha Se ha perdido Una estatua Esa estatua está rota Esta estatua O estatuilla está rota Una puerta Ya sabéis que hay un montón de puzles En el juego Lo que veo es algo raro en el suelo Ahora que me fijo bien Menos mal que con el nuevo monitor Parece que yo Pese a que vosotros lo veáis un poco oscuro Yo lo veo con más brillo Y veo en el suelo como marcas Eso es como un cuadrado Aquí hay como una redonda No sé si lo llegáis a ver Pero ahí hay como una redonda Joder, no puedo apuntar bien con la linterna Ahí hay como una redonda Y aquí hay un triángulo Aquí Joder, lo que me cuesta Ahí Vale Una redonda aquí Y un cuadrado y un triángulo ¿Qué hay por aquí? Vamos a subir Podría apagar estas lámparas Está el tirador como muy cerca ¿No? Las puedo apagar Vale ¿Y para qué vale eso? Ni idea, ¿no? Cuadro de la geisha Un reloj Un reloj ¿Por aquí qué hay? A ver Una escalera Hay un libro ahí arriba Y libros en el suelo La cara de la geisha en el libro En el libro de la primera habitación que hemos visto, ¿no? Este libro no se parece a ese Tiene dos círculos Y esto también A ver ¿Se puede coger esto? Vale Hay que completar con libros, ¿no? ¿Este cuál es? ¿Dónde está este? No lo veo Vale Un rombo Imagino que es esto De aquí, ¿no? Vale Tenemos un rombo completado ahí ¿Este cuál es? No se le ve la parte de atrás A ver si lo puedo dejar por aquí De manera que se vea No se aprecia mucho, ¿no? ¿Será este de aquí? No No es igual Vale Tenemos el de la geisha Que imagino que irá En la habitación de abajo Falta uno, entonces Y pues puede ser ese que hay arriba, ¿eh? Voy a subir a ver Puede ser ese que hay arriba ¿Esto? ¿Por qué no subes ahí, loco? Ah, podemos mover la escalera Vale Que tiene ruedas Seguimos dentro del barco Porque obviamente Hay balanceo Así que Vale Por aquí sí podemos subir Había un obstáculo Se ve un poco oscuro Pero Se ve Encendemos Hay linterna Vale Yo creo que sí que es este libro, ¿eh? Lo podemos coger y tirar ahí ¿Me pasaba algo? No Vale Bueno He pegado un piñazo Pero No pasa nada, tío Vale Vale, entonces Este aquí Ojo Puerta abierta ¿Dónde ha sido la puerta? Ah, esto de aquí ¿Y el libro de la geisha No hay que colocarlo? Yo creo que voy a ir a colocarlo, ¿eh, tíos? Una estatua Una estatua cuadrada Vale O sea, tiene la base cuadrada Imagino que directamente Si no Me he equivocado en el tipo de puzzle Pero diría que hay que dejarlo en la sala de las estatuas En el suelo, ¿no? Esas marcas que he visto Que ya os digo que Porque estoy jugando con el nuevo monitor Y tengo el brillo subido Pero si no No lo hubiera visto De hecho, no sé si vosotros Sin enfocar la linterna Lo veríais Así que me queda ahí un poco atrancado, ¿no? Va a ser un poco lento Ah, puedo correr y todo Vale, vale Con carga puedes correr Joder Eres una máquina, tío Vale, tenemos que buscar el cuadrado Que está aquí No No, ese era redondo, loco Aquí ¿Hace algo? No hace nada No hace nada ¿Por qué no hace nada? Bueno, pues no sé Igual el puzzle no es así Vamos a ver Vamos a seguir mirando por ahí arriba A ver, eso tenía bastante sentido La verdad Y quiero ir a poner el libro ese De la geisha De la cara de la geisha Lo que pasa es que ¿Qué es esa maquinaria que hay ahí? Algo raro Por aquí, ¿qué hay? Lo que pasa es que me da rollo Pasar otra vez por detrás de la geisha Aquí hay una puerta abierta Esta también es cuadrada, tíos Esta es cuadrada, me la llevo Píllala, loco Píllala ¡Ojo! No, no, no Déjala, déjala Vale Es que esa estatua está como pintada, ¿no? Y la otra que hemos puesto A ver, esa también es cuadrada Así que Visto lo visto Igual podemos intercambiar una por otra, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que va a ser eso Luego no sé qué va a hacer aquí Cómo va a reaccionar aquí Pero bueno Es que esta se ve como Se ve como si fuera de madera, ¿no? ¿La habéis escuchado cómo cae? Es madera Ajá Es madera, vale Y la otra quizá es una estatua de verdad, ¿no? Bueno, no sé Tienes que ir suponiendo cosas, ¿no? Así que Por probar que no sea Cojo el reloj Se le va la olla, ¿eh? Vale, era por aquí Vamos a dejar esta aquí Sí Ahora sí que se ve claramente Que una es de madera Y la otra es como No, esa no, tío Cámbiala Vale ¿Vas a coger la otra En algún momento o no? Se empezaba a mover Como diciendo Como continúe esto Algo va a pasar, ¿eh? Vale Cogemos esta Y vamos a ver si ahora Reacciona bien En la habitación de Las estatuas Quedará muy largo el vídeo, tíos No lo sé si haré una segunda parte Si queda relativamente Pasable el vídeo Media horita O por ahí Lo haremos todo del tirón Pero es que estos DLCs No sé Porque hubo uno bastante largo No, aquí no, tío Eso es un triángulo, loco Aquí Ah, ahora sí Ahora sí que reacciona, tíos Vale Entonces hay que buscar Dos estatuas más ¿De dónde las sacamos? Ni idea Así a simple vista No he visto nada Pero me falta esta Esta parte de arriba, ¿no? Vale La escalera está puesta Ahí en una barandilla Así que la vamos a mover Primero hacia la derecha ¿Y esa maquinaria? ¿Eso qué es, tío? Vale Sube, loco Sube si quieres Ahora Vale, vamos a ver De entrada veo una manivela allí A ver esto para qué es Luz Vale Esto tiene un botón Va girando Va girando Pero Da una vuelta ¿Y esto? Se ha movido un poco A ver ¿Cambiará la posición o qué? Vamos a ver, loco Dale ahí, caña ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Ah, vale Tiene varios puntos de luz Pero no sé Enfoca un poco De aquella manera, ¿no? A ver Y hacia aquí Que es otro tercer Eh, se cierra el ojo Se ha cerrado el ojo Vale Se ha cerrado el ojo Y hay dos más arriba No sé si lo veis O sea, hay uno central Que sería este Que se cierra Cuando le da la luz Vale Entonces A ver si muevo esto Ahora movemos Ese de la derecha ¿No? A ver Se han pasado un poco Con los puzzles ¿No? Vale Otro cerrado Y Este de aquí Otro cerrado ¿Y ahora qué? Aquí hay otro Y aquí hay otro Y poco más Es que no se ve gran cosa más Tío O sea Los tres ojos cerrados Con la luz Por aquí ¡Eh! Ah, vale Con la propia linterna También podemos hacerlo Vale Entonces Este también Doy por hecho No, ese no Ah, este tiene Vale, vale Aquí hay un candado Aquí hay un candado Que será la llave Que había Abajo en la habitación De la geisha Vale, entonces ¿Qué hay aquí? Ojo Esta habitación No me mola nada Una estatua De la geisha ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene en las manos? Es que no se ve bien Ah, no Es otra estatua Que hay por detrás Vale, vale No me mola nada Esto Cuadros Un montón de cuadros La hostia de feos Bueno, son un poco creepy Pero mola, ¿no? Vale ¿Por aquí qué hay? Una habitación cerrada Botones Que hacen encender Aquí hay otro ¿Qué es esto, loco? Se apagan todos ¿Por qué? Este no Este no Este no enciende Este sí También También Este también Encendía A ver Se apaga Es una combinación De botones O algo así Para abrir Esa puerta ¿No? Se supone Un poco raro ¿No? ¿Será que hay que pulsar Los cuadros que hay aquí O algo Es que ninguno me suena No veo ninguno Que hayamos pulsado allí ¿No? A ver O sí Este sí Ah, ese sí Ese de ahí sí Este también está En la otra habitación El de al lado A la izquierda A ver Estos dos Esos dos Joder Madre mía Con la linternita Esos dos están ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Vamos a ir viéndolo El primero ya sabíamos Que no Porque apagaba todos ¿Vale? Luego había Este sí Enciéndelo Este también Este también Este también Con este me saltó ¿Vale? No, este también está Ah, no No está No está Pues entonces Vamos a ver Este me deja encenderlo Me deja encenderlo Y este también Vale Pues entonces Pues entonces No es nada De eso de los cuadros ¿No? Porque precisamente Este Este estaba ¿No? En la otra habitación A ver Ya es por mirar El feote A ver Es ese de ahí ¿No? Sí Efectivamente Bueno O puede ser Que no enciendas Los que estén En esta habitación ¿No? Puede ser No lo sé Tíos La cuestión es que Más o menos La combinación No la sabemos ¿No? Porque este estaba al lado O sea Este lo encendemos Este también No No Espera 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 Este me dejaba Encenderlo Antes Tío ¿Qué clase De broma Es esta? A ver Me está rayando Este me ha dejado Encenderlo Antes Ahora ¿Por qué me la apagas Tío Loco? Ah Vale Vale Espérate Espérate Que a lo mejor Sí que es Lo de los cuadros Que decimos Pero que solamente Hay que encender Cuatro o cinco ¿No? Entonces Este está en la habitación Vale Este no está Este lo vamos a apagar Este estaba Este No lo sé El de la mujer A ver ¿Cuántos son? Este feo Sí estaba Y Un niño Y alguien con sombrero A ver Un niño Alguien con sombrero La mujer Uff Está complicado esto ¿No? A ver tío No te choques encima A ver Vale Este está Este de aquí Justo encima mío Está El de la nariz Grande ¿Vale? La mujer No la veo tío Sinceramente A ver ¿Por qué no va Bien la Vale Los dos de la derecha Los tengo Ese que tiene mucho cuello Creo que también El otro del tupé También Me falta La mujer no está Tíos La mujer hay que quitarla ¿Vale? La mujer esta De los ojos saltones Esta no está ¿Vale? El niño este No lo sé Y el del sombrero Tampoco lo sé Este sí Este sí que estaba ¿No? ¿Y este de aquí? ¿Y este de aquí? El de los labios grandes Es bueno No sé Complicado A ver Me falta Uno Uno o dos No creo que falte Mucho más El del sombrero está Lo veis Está justo aquí El niño no está Pues igual Simplemente Activando el del sombrero ¿No? Un poco raro El del sombrero Que es este Dale caña Ahí está Vale 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 Pues si que era así Correcto Y aquí ¿Qué hay? Vale Otra figurita ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ojo! Vale Me mata la luz Me he espistado Ahí, ¿no? Pero ¿Me tengo que llevar La figurita Entonces ¿O qué? A ver Me la llevo Me pongo en la sombra Agachado No me ve Vale Ah, vale, vale, vale Vale Este tipo de juegos Sí que lo hicimos En el En el juego original No en los DLCs Corre Corre, ¿puedes? Ojo Ojo, loco Vale Corriendo hacia aquí Corre, tío Al final Nos matan, tío Ojo El interruptor Espera ¿Puedo soltar la pieza? ¿Ese interruptor? Se ha cerrado la puerta Vale O sea que tengo que lanzar La estatua esta No, ¿cómo se lanzaba, tío? ¡No! Uf ¿De qué me ha ido? ¿Cómo se lanzaba esto? No me acuerdo No, me va a matar, tío Me va a matar Vale, loco Hay que hacerlo así, ¿eh? Hay que lanzar La estatua esa Pero es que no me acuerdo Con qué botón era Maldita sea Venga, vamos Ya lo tenemos por la mano Por lo menos Cógelo, tío Si quieres Lo puedes coger No, pero ¿por qué me da ahí, tío? Si no me está dando el sol Bueno, el sol La luz Venga, levántate, tío Que eres muy lento Corriendo hacia allí Vamos a esperar a que se... No, tío, joder Pero Es que van muy al extremo, ¿no? Vale, ahí está ¡No! ¡No! La madre que lo parió, tío Joder Esto es lo que pasa en este tipo de juegos, ¿no? Que al final cuando te atrancas Y no te estás atrancando Porque no sepas cómo va el puzzle, ¿no? Sino que simplemente ejecutarlo Pues también es complicado Venga, agáchate, tío Que te quemas, loco Te quemas con la luz Hay que hacerlo todo por tandas, ¿no? Lo quieres hacer demasiado rápido Y al final, pues Pierden más tiempo que otra cosa A ver, tírala Vuelve, tío Pero vuelve, loco Joder, tío Pero es que es muy lento, ¿no? O sea, una vez le da la luz Se pone demasiado lento, tío Ya me estoy aburriendo con este puzzle Porque en realidad Tienes el puzzle controlado Y no te sale por una tontería, ¿no? Porque no lo estás ejecutando bien Vamos a ver Si es que hay tiempo de sobra para hacerlo Pero no entiendo por qué Ahora sí Bueno, está ajustadillo, ¿no? Pero no sé Venga, cógela Y vámonos de aquí, loco Ahora sí, vale Es un triángulo, ¿no? Vale, ¿qué nos quedaría por hacer? Coger la llave para ir a la puerta ¿Qué más? Ojo, se escuchan ¿Qué se escucha? Ey, loco, ¿qué es eso? ¿Y cómo bajo esto? ¿Se romperá, no? ¿Se lo tiro por aquí o qué? ¿En serio lo tengo que tirar por aquí? Ey, ¿esto qué es? Esto es como un ascensor Hay como una plataforma Míralo Vale Entonces Ahora vamos a dejar esta estatua Que tiene la base triangular Y nos faltaría una estatua Tenemos un libro que tenemos que llevar allí Bueno, doy por hecho que tenemos que llevar allí El triángulo aquí Vale, nos faltaría la redonda Y se abriría Ojo Se abriría esa puerta, ¿no? Imagino Voy a ir a por el libro Porque se ha apagado todo ahora, tío ¿Puedes encender la lámpara, por favor? No juguéis conmigo, ¿eh? Vamos a encender linterna también Y vamos a coger Voy a coger el libro ese, ¿no? Era por aquí, creo Sí Aquí estaba la librería Ey, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué haces? Loco Como si hubiera ahí algo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? El libro de la geisha ¿Vale? Cogemos este libro Cógelo, tío En vez de tropezarte con él Si quieres Antes he visto algo ahí, ¿eh? Vale, por ahí no sé qué pasa Hay como un bug ahí o algo Porque se queda como un poco empanado, ¿eh? A ver Uf Está todo demasiado oscuro No me mola, ¿eh? Y claro, si llevo el libro No puedo usar la linterna, ¿no? Así que voy a colgarme aquí Que haya un poco más de luz Y vámonos A ver, esta era la habitación Donde estaba la geisha Ahora no suena música ¿Qué pasa? Ah, vale, que está Estaba dándome con los libros Y yo diciendo ¿Dónde está la entrada, no? A ver, a ver, a ver Aquí hay unos giros de cámara Muy raros, ¿eh? Tío, no me mola mucho esto ¿Qué cojones es eso, tío? Muñeco Me lo he cargado Con la luz Ojo Otro por aquí Eh, eh, eh Loco, loco, loco Ojo Pensaba que lo tenía controlado Ahí girándome Pero parece que tardan un poco En fundirlos Apunta con la linterna Vale Sí, ahora ya te dan la pistita ¿Por dónde venía el otro? Míralo, aquí está Muere perro No, pero Eh, tío Te había matado, loco Ya te había matado Eso ya Eso ya no ha sido culpa mía El juego está como un poco Troleándome A ver, muere, tío Vamos, va Uno por aquí atrás Aquí está Vale Y otro por la izquierda Que aquí viene Ya no hay más, ¿no? Ey, la llave La puedo coger ya, claro Como me salga ahora uno Estoy jodido, eh Y el libro lo dejo ahí de momento El libro de la geisha, tío Yo creo que ese habrá que juntarlo también Ojo Otro por ahí corriendo Por el fondo, eh Pequeños Cabrones ¿Dónde estaba? ¿Dónde era lo de la llave? Ah, no, era aquí arriba, ¿no? Es verdad No puedo subir Ah, vale, el ascensor, ¿no? No puedo subir A ver, me jode Cuando llevas un objeto No puedes usar la linterna, ¿no? Por lo menos aquí arriba Hay un poco más de luz Vale, vamos a ver Llave al candado Si la pones, por favor Ahí está ¿Aquí qué hay? Para aquí abajo, ¿no? ¿Qué es esto? Botella de stat de Steam, ¿no? Que te da logros Bueno, y guarda partida, ojo, eh Así que no está mal Pero si me enciendes la linterna Casi mejor Por aquí no puedes pasar, tío No puedes pasar Por aquí Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, aquí hay otra puerta Otra puerta aquí Ojo Otro pequeñín de esos, ¿no? Guau, pues ahí Anda que hay pocos, ¿eh? Como sean de los de antes Estamos jodidos, ¿eh? Porque hay poquitos Vale, pero es que Te tienes que ir como cubriendo Te puedes ir moviendo De mientras, ¿vale? Así que Aquí hay otro Vamos a ir Guau, pues ahí hay pocos, ¿eh? No te cubras ahí Por aquí había otro Vale, hay que ir como apuntando Mientras te mueves Vas tirando hacia atrás Y todo eso Para que Aquí hay Una manivela Pero como Me engancho ya Y eso es súper bestia, ¿no? El taburete La silla esta ¿Podré arrastrarla? No, tío No, no, no Joder ¿Cómo tengo que arrastrar La silla esa? Con tanto cabroncete Suelto, ¿no? Eso está jodido, ¿eh? Tíos Porque además parece Que no paran de respawnear No, no es que digas Bueno, hay cinco Te los cargas Y ya está No, no, no O sea Hay un montonazo No paran de salir De un lado De otro Venga, va Ya está muerto, tío Me está troleando el juego, ¿eh? Me está troleando Y se está yendo A demasiado 32 minutos ya A ver Apunta con la linterna Sí, eso lo tengo claro A ver Si me voy para un lado A saco Y luego apunto Hacia la derecha ¿Vendréis todos? No vengas No te acerques a mí, loco Vale, ahora No hay ninguno Sí, sí Por ahí viene uno Quemadito ¿Veis lo que os digo del juego? Y de los puzzles Eh, 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 eh ¡No! ¿Por qué has apagado la linterna? Joder Vale, parece que si vamos rápido Y cruzamos la habitación Eh, parece que da más resultado Si te atrancas ahí en medio de la habitación Pues estás jodido, ¿no? Eso parece, ¿no? A ver, tú Bloquete Vale, otro por ahí Venga, vamos a intentar Ahí hay uno Otro que viene por ahí Venga ¡Oh! Tío, joder Me está Me está jodiendo esto, eh Demasiado trozo así Que no No acabas de Como te atrancas en un sitio Al final te acabas rayando, ¿no? Porque además Es justamente lo de antes, ¿no? Tienes el puzzle, claro Tienes que mover la silla Tienes que hacer esto Lo otro Pero No lo ejecutas bien, ¿no? No paran de venir Y te joden vivo Venga, a ver ¿Me vais a dejar ahora o qué? Malditos No, pero es que encima No te acercas ¿Pero por qué te acercas tanto, joder? La madre que lo parió Cómo se complica, ¿eh? Creo que lo voy a probar una vez más Bueno, es que no sé Es que quizá el final Este cerca Y no me molaría Parar el vídeo aquí Y que luego el otro vídeo Sean dos minutos, ¿no? Así que creo que lo voy a hacer del tirón Me tengo que cargar a estos bicharracos Como sea Y fuera, ¿no? Que me pire, loco No, no, no Ojo Vale, otro por ahí arriba Venga, va Dejadme poner la silla, tíos Solo quiero poner la silla Saltar ahí Y olvidarme de vosotros Ahí viene uno por la derecha No, 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 no Pero, tío No, tío, joder Siempre el puto último ¿En serio, tío? Ya tenía la silla bien puesta Y todo, macho En serio Como no me salga ya Lo doy por imposible, ¿eh? Pesadilla de bichos estos, macho ¿Habrá una luz Que se pueda encender En la habitación? ¿Te dejes de historias? A ver, ¿dónde estáis? Encima se me apaga la linterna sola Porque yo ahí no le he dado, ¿vale? Así que ¿Dónde estás? Buah, ese venía a toda hostia Pero, ¿por qué se apaga la linterna, tío? Hostia puta, tío Os lo juro que se apaga la linterna sola, ¿eh? O sea, ya lo que faltaba Que se apagara la linterna sola Nada, pues se está trancando esto Pero bastante, ¿eh? Vamos, pesadilla Ahora no viene ninguno Vamos a aprovechar, tío A ver si me dejan En cuanto vea algo Cambio a linterna Porque es que si no No, tío Pero, ¿por qué viene esta? ¿Por qué viene a toda hostia? El nota se agacha ahí Y me jode vivo O sea, llevamos cinco minutos, ¿no? Aquí, bien Bien, bien Es que ahí hay como un ratito Que quizá me... Ojo Vamonazo Es que, o sea, te van siguiendo Y si te pillan estás jodido, ¿eh? No veo, no veo si viene ninguno Vale, viene uno, viene uno ¡Pero enciende, loco! ¡No, tío! ¿Pero qué haces? Es el típico juego lento de cojones Le das para adelante Se agacha La madre que lo parió, tío Mira que el juego está guapo Pero es verdad que La movilidad que tienes es un poco Rara, ¿no? Te das con alguna pared cuando no quieres Porque no es el típico que, por ejemplo Si giras de izquierda a derecha Veis que hace como un giro completo, ¿no? O sea, y si paras en un momento Te puedes quedar mirando hacia abajo O algo así, ¿no? Entonces Mira, pero ¿por qué apagar la linterna? Otra vez No, o sea, no Esto ya está pasando de... No sé por qué se le apaga la linterna sola Madre mía Al final, diez minutos para hacer esta etapa ¿No será que no se pueda hacer por algo? Y me la están complicando de cojones ¿O qué pasa, tío? Porque es que esto ya no lo veo ni medio normal ¡Ahí viene! Dejadme poner la silla, tío, loco Solo quiero poner la silla No quiero nada más Luego podéis seguir con vuestros jueguecitos Aquí a oscuras Que no sé qué hacéis Reviéntalo, ¿vale? Y el otro No, 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 pero no la apagues, tío No, pero... Tío, venga, hombre Me la ha apagado dos veces En serio, esto no puede ser así Lo voy a probar una vez más Y me voy a hacer el libro Porque es que, macho Es que no puede ser así O sea, ¿por qué apagas la linterna? Parece que no te quieran dejar a posta Que lo hagas, ¿no? Es que es súper complicado, tío Algo tan sencillo como decir Bueno, le apuntas con la linterna Y se va a la mierda Pues se está complicando Lo más grande Y ahora me dejan arrastrar Prácticamente ¡Pero enciéndela, tío! ¡No! La madre que lo parió, tío Me está poniendo de los nervios Me voy a hacerlo el libro Porque es que si no Le voy a pegar un cabezazo a la pantalla Y la voy a reventar, tío Ahora no me dejan salir bien Cojonudo Me está cabreando más esto Que el puto ras de los huevos O sea Tiene cojones la cosa No, pero ¡Pero no la apagues, tío! Dios, os lo juro O le pasa algo al puto mando O yo no entiendo esto, tío Diez minutos de reloj Haciendo esto A ver, es que el botón de la linterna Mira Mira lo que acaba de hacer O sea Simplemente arrastrando la silla Ha pegado un salto de la hostia ¿Vale? No, 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 no No Ah, vale Que los puedes esquivar No O sea Los puedes esquivar Ahora ¿Dónde empiezo? Bueno, por lo menos Empiezo aquí Parece que Joder, tío La madre que lo parió, ¿eh? Vale ¿Dónde estamos? A ver Que me centre Porque ya estaba Ya me estaba Cabreando bastante Superrayándome ahí ¿Vale? Ya estaba por Pero a ver ¿Por qué no mueres? Chato ¿Qué te pasa? De verdad, tíos Esto no es ni normal O sea Me he subido al libro ese Que había ahí A esta montañita Y como estaba ahí Pues el juego determina Que no Esa luz ya no le afecta ¿No? Al pollete este Y venga A apagar la linterna Y la enciende en el aire Cojonudo, ¿eh? O sea Os habéis currado Un juego de la hostia ¿Vale? Madre mía Esta gente Sí que es verdad Que en los anteriores DLCs Algún fallito Había, ¿vale? Algún sitio Donde te ponías Y No, vengas a por mí Algún sitio Donde te ponías Y decías Hostia Por aquí no se puede pasar Hay un pequeño fallo Hay un bug Pero No, tío No, pero Y si salgo Corriendo por patas ¿Qué pasa? Pero este tipo De fallos Tan bestia No, tío O sea Si voy corriendo A toda hostia ¿Me sigues, loco? Me siguen Me siguen Pero me dejan Más tranquilo Que cuando ¿Por dónde Tengo que ir? No lo sé Pero tengo a tres Aquí, ¿sabes? Uh Derrapa, loco La escalera Esto ya es la hostia Al final Va a quedar Un vídeo De una hora Bueno, solo lo verán Los que estén Realmente interesados En el juego Podéis ir pasando Esto para adelante La madre que lo parió Es un puto ninja Ahora por lo menos Sabemos dónde está La escalera No Es que encima Están ahí, tío Están delante De la puta escalera Son jodidos Estos cabrones Lo voy a intentar Otra vez A la carrera A ver si consigo Que no me sigan Mucho Uf Madre mía Todos Todos juntos No, no, no Pero tío No la pagues Loco Loco Que me van a dar Que me van a dar De verdad Me está desesperando Bastante El juego este Un juego simple Y tonto Pero macho Y es que si vas Uno a uno A ver Uno por aquí Vamos sacándolos Uno a uno Rollo arcade De los noventa A ver qué pasa Venga Ese muerto Ahora si no recuerdo mal Salía uno de por aquí Que pegaba un salto De la hostia Sal ahora Loco Sé que vas a salir Muy bien Me pilla uno Por detrás Hostia Esto es grave Tíos Esto es muy grave A ver ¿Dónde estás? Aquí hay un agachado Pero es que parece Que respawnean demasiado No tío No Pero no apagues En serio tíos Esto es La hostia A ver Uno aquí Otro allí Ahora sale Uno por la derecha Y otro por allí No esperaréis que pase Hasta que no salgáis ¿No? Mamonazos Vale Bien Vamos por partes Aquí Antes me había salido Uno Reventado Vale Ahora hay dos A la izquierda Y seguro Seguro que alguno Me viene Por la derecha Pero es que No sé por qué De repente La apaga La enciende otra vez Vale Parece que me dejan Tranquilo En realidad Si te paras A pensarlo No era tan complicado Pero joder Te pones Te pones ahí Hacerlo cabezón Y no te sale ¿Vale? Vale ¿Qué tenemos por aquí? Recuerdo que necesitamos Otra estatua Por aquí se puede subir ¿No? Otra estatua Y que tenemos El libro ¿Dónde estamos? Ahí hay una escalera Uf Hacer esto Con el mando Uf Casi me caigo Loco De verdad Lo de este juego No tiene nombre Me he tirado antes De una librería Súper bestia Enormemente alta Y no me ha pasado nada Y he dicho Ah, vale Pues en este juego No mueres por altura Ahora parece ser Que sí ¿No? Hay que hacer Lo que ellos quieran En cada momento Eso está cojonudo Vale Pues entonces Tendré que saltar A la escalera ¿No? ¿O qué? Vale ¿La puedes bajar? Gracias ¿Qué hacemos por aquí? ¿Qué hay aquí? No, no, no Tío No, no, no No quiero más bichos De estos En mi vida Venga va Ese Ese está muy chetado O sea Me está jodiendo Vivo De verdad Estos se han pasado Con el DLC este ¿No? Con los bichas Carracos estos Son por culeros Pero al máximo ¿Por qué apagas La linterna Loco? ¿Te la apagarán ellos? Es que no sé No lo entiendo No lo acabo de entender Tío No acabo de entender Por qué se le apaga La linterna De vez en cuando Para putearse Muere Muere Uno por aquí Por detrás Falta uno Me parece Tenemos esa manivela Que hay que accionar Imagino No hay ninguno Así que vamos a intentarlo Bajando una puerta No No Pero es que encima La manivela Fijaos que Madre mía Esto está complicado De narices Eh Otra vez Otro De por ahí Tío En serio Dejadme hacerlo De la puerta Esta Y ahora tendré Que salir corriendo Porque si no Buah Hay dos ahí Tres Cuatro Uff En serio Si me llegan A matar ahí otra vez Creo que lo apago Vale ¿Qué cojones Hay que hacer aquí? Esto lo voy a reventar Solo por Quitarme un poco De estrés Y este ¿Qué es? Una barbacoa La estatua Que faltaba La madre Que la parió ¿Y ahora Por dónde Nos vamos? A ver Enciende Loco Cuerta La luz Parpadea Lo acabo De ver La luz Parpadea ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decirme? Ok Bueno Por lo menos No hemos tardado mucho En ese puzzle Vale Entonces Tenemos la que faltaba Esta es la habitación De antes Vale Está abierto Solo nos faltaba esto Y el libro De la geisha ¿No? Bueno Doy por hecho Que lo del libro De la geisha Hay que hacerlo ¿No? ¿O qué? A ver Acabamos con esto 49 minutos De vídeo Ojo Es que he tenido He tenido un par De fallos Ahí Donde nos hemos Atrancado Un poquito Vale La puerta Se abre Voy a mirar Un momento A ver si El libro De la geisha Sigue allí Es que me molaría Ponerlo en su sitio Porque igual Es algo Especial No sé Se me ocurre Que podría ser Algo especial El libro Aquí está Míralo Ya no están Los pequeños Duendes Por aquí Ni nada Esto está cerrado ¿No te dejan Pasar para allá ¿O qué? Sí Sí que te dejan No sé por qué Bueno Sí que sé por qué Porque el juego De movilidad Anda un poco raro Pero bueno Era Más para allá ¿No? Sí Esta era la habitación De los pasillos La chimenea Y por aquí Aquí estaba Que hay otra puerta De la hostia de grande Se va a ahogar Y todo A ver Ponlo ahí En su sitio Otra puerta Que se abre Una pedazo De urna El cuadro Desde luego Esto lo podemos tirar ¿Lo vas a tirar o no tío? Es un logro No es nada No forma parte del juego Es un logro Sin más Ahí no hay llave Ni nada Por eso estaba tan alejado ¿No? Si te das cuenta Que ahí estaba El otro libro De la geisha Pues Desbloqueas un logro Y si no Pues no pasa nada ¿No? Porque no afecta De ninguna manera Era el juego Vale ¿Y ahora qué? Ahora para allá Se había abierto Aquella puerta ¿No? De la sala De las estatuas Así que simplemente Será llegar allí Y ver que hay allí ¿No? No creo que sea Mucho más largo El DLC Ya lo aviso Se va a morir Y todo El pollo De correr He visto algo Por ahí atrás Normalmente Pues eso Lo daban para una horita Si te atrancaban mucho Y si lo hacías De primera Sin fallos Media horita O por ahí ¿Vale? Así que yo creo que No le queda mucho La verdad La sala Aquí no es donde matamos A En el anterior DLC A A la tipa A la geisha Ojo Por ahí Hostia Le vemos la cara Está viejuna ¿No? Geisha Estás viejuna Me pilló Me pilló Vale Pero hay cinemática Así que ¿Hay cinemática? Ah no Desaparece directamente Ha roto el espejo No ganas para espejos Tía Vale Puerta ¿Qué hay por aquí? A ver Ojo Se ha cerrado La puerta Guay La música Parece como Un alarma ¿No? ¡Ey! ¡Ey! Loca ¿Dónde estás? Vale Imagino que hay No me jodas Pensaba que me Craseaba el juego Y digo Mira ya Lo que me faltaba ¿No? Ojo Está por allí Veo un buen tirón O sea Me ha acojonado La verdad Pensaba que se iba Que se iba a crasear Vaya A ver Nos vamos moviendo Pero no la veo Se cruza por aquí delante Bien Puedes correr Si quieres Por aquí no Y por aquí ¿Por aquí hay algo? Aquí hay una puerta ¿Se puede empujar o algo? ¿Cómo me subo ahí? Aquí hay una puerta Aquí hay otra Ah vale Esta está abierta Bien Algo se me está pasando ¿Eh tíos? Algo no estamos viendo Ah Cojonudo Ahora se abre Ojo que Me ha pillado otra vez Imagino que esto Forma parte del juego No me jodas Que acaba así Me ha convertido en un duende ¿No? Efectivamente Y lo puedo Ah y lo puedo manejar ¿Eh? Me ha convertido en un duende Tíos Vale O sea que los duendecillos Pues eran personas ¿No? Que estaban A ver ¿Salta el duende? Sí Pero salta muy poco ¿Eh? Salta pero muy poquito ¿Veis? No Vale Imagino que bajamos por la canasta esta Baja Sí Baja Baja Y aquí Ojo Vale Esto me suena Esto lo pasamos En anteriores DLCs Ahora ni siquiera Se dan cuenta Parece que a los duendes Los respetan Así que ¿Por qué te atrancas ahí? No sé Si atranca ahí En algún sitio Vale Ahora Perfecto En el ascensor Otra sala allí Por aquí es No sé si es por aquí o no Me tiro por el agujero Esto huele a final Vale Ya no lo controlo yo Esto ya es cinemática Hay una salchicha ¿No? Un par de duendecillos Que se van Me quedo yo solo aquí Con la salchicha ¿No? Me estoy acordando Que en uno de los DLCs No me acuerdo Cuál era Cuando llegábamos A la A Six Creo que se llamaba La chica Del Del chubasquero amarillo Acababa comiéndose O sea El final de ese DLC O del juego Era Que llegaba al final Y tenía como Unos ataques De hambre Es verdad Tenía como ataques De hambre Llegábamos a una sala Donde estaba Este es el final Llegábamos a una sala Donde había una salchicha Y un duendecillo El duendecillo Nos hacía entrega De la salchicha Porque Bueno Veía que Estaba Y un duendecillo Y un duendecillo Y un duendecillo Este es el final Este es el final del juego Espero que os haya gustado Nos hemos atrancado Un poquito Bastante Lo he grabado Rollo directo Y bueno Pues es lo que hay Eso lo podía haber cortado Con el Vegas Y tal Pero Pues para no editar Tanto Así que lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!